En el marco de las fiestas del sol, varios son los artistas que visitarán la ciudad para celebrar los 102 años de vida municipal. El alcalde distrital dio el anuncio de un concierto gospel que contará con la presencia del grupo cristiano Barak este 25 de abril. Sus teloneros serán bandas locales. Primero, un concierto gospel para toda la comunidad cristiana y para todas aquellas personas que disfrutamos de esa música tan hermosa. El 25 de abril vamos a tener acá al grupo Barak. Es un grupo mexicano, ¿lo conocen? ¿Les gusta? Bueno, muy bien. Entonces los que quieran boletas tienen que irme a ayudar a limpiar la ciudad. ¿Listo? Entonces vamos a tener al grupo Barak. De igual forma dio a conocer que para el 26 de abril estarán en concierto el grupo Nietzsche, Jesse Uribe, Diego Daza y artistas locales como el grupo Terranova, Jonathan B. Wey y La Toca. Y el 26 de abril, el viernes, desde las 6 de la tarde, los espero en el estadio, Daniel Villazapata. Vamos a tener, primero que todo, grupos locales, porque tenemos que darle el espacio al talento local. Vamos a tener a un joven que se llama Jonathan B. Wey, barranqueño. Vamos a tener la orquesta Terranova, tradicional en Barranca Bermeja, Merengue. Y vamos a tener a un grupo que se llama La Toca Sauna, de salsa. Una salsa espectacular que toca ese grupo barraqueño. Y adicionalmente, adivinen quién más viene. Viene un artista vallenato que no puede faltar. Pero el evento central de la noche será la presencia del artista Carlos Vives. Con alegría lo dio a conocer el alcalde distrital. Viene Carlos Vives, que está aquí en Barranca Bermeja, el 26 de abril. Entonces, amigos barranqueños, para mí es una gran alegría contarles todo esto. Espero que lo disfrutemos sanamente, que podamos convivir y disfrutar unas fiestas en paz. Estos conciertos, según el mandatario, son de carácter gratuito para los barranqueños y visitantes. Y se realizarán en el Estadio Daniel Villa Zapata.